Y lo que vamos a ir notando en San Juan, aquí en Santa Rosa de Calamuchita y en todas las partes del mundo que están de noche y pueden ver precisamente a la luna una lenta disminución en el brillo. Claro, como si se fuera apagando. Hasta los 40 minutos, sí, claro, lentamente. Todo eso lo vas a vivir acá en la pantalla de TN con esta transmisión impresionante. Por eso sumate, quedate, porque de ahora en más empieza a venir lo mejor, Mario. José, que está allí en el Valle de la Luna con doble panorama. Por un lado en el cielo y por otro lado en el hongo con dibujitos animados. Sí, ahora sí. Ahí, mirá qué lindo que se ve. Mucho más colorido y arriba la luna que sigue emitiendo, en realidad reflejando toda la luz y que hace casi que le compite, te digo yo, a nuestro mapeo en este caso que buscaba ser bien, bien colorido y alegre esperando el eclipse. Así que hay animaciones, pero realmente coloridas en este caso. Y después vamos a seguir por otros lugares surcando también un poquito de arte, ¿por qué no?, para acompañar a este momento, para llevarnos algo más. La luna sigue ahí, está todavía peleando con esas nubes, pero lo bueno es que va a seguir subiendo en el cielo y se nos va a poner acá arriba donde el cielo está despejado por momentos, así que creo yo que en el momento más importante va a estar ahí firme. Pero le dieron unas ganas a los botones de colores que están adentro del móvil que le dijeron, no se puede tocar nada. Vení, Batman, vení para acá, vení. Vení, vení. Bueno, bueno, no te enojes. Claro, los retaste, no quieren ir, José. ¿Qué pasa, Batman? ¿Cómo le estás pasando? ¿Te está gustando esto? Sí. ¿Sí? ¿Ya viste a la luna? Sí. ¿Dónde está? En la tele. No, ¿cómo en la tele? No, aquella, digo yo. ¿Allá arriba? Sí. ¿La viste? Sí. ¿Y qué te gusta más, la luna o las luces que tiene el hongo? Las luces. Las luces, ¿no? ¿Tan buenas? ¿Está para ponérsela a tu piecita, a tu cuarto o no? Sí. ¿Querés llevártela? Sí. Bueno, después arreglamos el precio con papá, ¿querés? Sí. Listo, nos salvamos. La gente ahora está empezando a mirar más para arriba y sigue la pantalla gigante. Y yo otra vez la pantalla gigante puedo seguir justamente la transmisión e ir viendo de manera impresionante cómo se va produciendo todo este fenómeno. Y cómo empieza de ahora más la parte oscura, que a la una y media tendrá prácticamente, quizás un ratito antes, vamos a ver si podemos jugar justamente con el brillo en los diferentes telescopios, transformará esta luna en una luna absolutamente naranja. Clarísimo cómo se ve a simple vista. Ahora se nos despejó bastante. Por momentos van y vienen las nubes altas acá en el Valle de Calamuchita, en Santa Rosa. Pero la estoy viendo a simple vista y es impresionante cómo se ha notado desde la derecha que empieza a avanzar esa oscuridad. Por encima del hongo ahí donde dice fenómenos, está la luna, están las nubes, pero esto, según José, no impide que en un ratito también allí en San Juan se pueda ver en el Valle de la Luna. Me dicen, por otra parte, que todo San Juan está siguiendo esta transmisión, así que le mandamos un abrazo muy grande a los sanjuaninos que no solo nos están siguiendo a través de la tele, sino que nos abrieron las puertas de ese lugar maravilloso, patrimonio nuestro, pero que les pertenece a ellos, el Parque Provincial Iztigualasto, ahí en el Valle de la Luna. Espero disfrutar mirando para arriba y ver un cielo completamente estrellado como va a quedar ahora, porque si la luna se apaga, las que mandan son las estrellas. Así que es otro agregado que tiene este eclipse, una hora de un cielo como sin luna, de un cielo oscuro en donde aparecen todas las constelaciones que están en verano sobre el cielo del hemisferio sur para disfrutar juntos. Siempre acompañándonos y se los agradecemos. Y ahora vamos a intentar regalarles la mejor imagen de Buenos Aires, de donde sea, por el aguante que nos hacen. Gracias por todas las fotos que mandaron, por usar tanto el hashtag Somos Tendencia, numeral Fenómenos TN. Y vamos a seguir mostrando y mañana en tn.com.ar, en la página de TN, vas a poder ver seguramente tu foto, porque vamos a hacer un compilado de imágenes, de historias, de lugares. El que la vio del lugar más raro de la Argentina, más alejado, más recóndito, la misma chance de aparecer en la pantalla que el que está en el medio de Buenos Aires, porque la luna se ve de todos lados y esto es casi, diría yo, el más universal de los fenómenos meteorológicos. En este caso, habrá que hacer un esfuerzo más, quedarse un ratito más en la pantalla de todas las noticias. Pero gracias por acompañarnos, como siempre, por coparse, por escribir tanto, 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 que hemos llegado a ser muchas veces de lo más mencionado del habla hispana. Cuando se corren las nubes, aparece el naranja violento. Mirá, así lo veríamos y aparecen de nuevo. Pero hay una parte que está muy naranja de la luna de acá, en el Valle de la Luna, y hay otra que no tanto, y es más que nada la presencia todavía de las nubes, las que no nos dejan apreciar la luna casi en su totalidad naranja. El poquito de blanco se dispersa en nubes presentes y le gana al casi 90% o 100% de la parte roja. Impresionante, Fer. José, es la imagen que en estos momentos compartimos en la pantalla de TN. De la presencia de la luna eclipsada a solo 6 minutos del máximo de esa totalidad. Y para que vos realmente presences este tipo de fenómenos, que insistimos, todos los años hay eclipse de luna, pero no todos los años se lo ve así, y no todos los años se lo ve en superluna. Aparte, a donde está viajamos, obviamente. José viajó a Japón y a Sudáfrica. El año pasado te mostramos el eclipse de luna más largo, ¿sí? De los últimos años. Más de una hora y media estuvo con este color. Parece como que siempre brilló más un lado que otro de la luna. Este es el momento en el que... A mí me pasa exactamente lo mismo, pero bueno. Tendría que estar pareja, eclipsada, porque estamos ahora sí justo delante de la luna. O sea, estamos... La Tierra está justo... No, pero ¿sabés qué pasa, José? Sí. ¿Sabés qué pasa? Que me mostraba el otro día, Ariel. Es cierto que estamos en el momento máximo, pero... Viste que tendría que pasarles un gráfico para poder entender esto, pero el máximo es un círculo y la luna está atravesando la parte superior de este círculo. Por eso dura una hora en este caso. Entonces, en el que vos estuviste en Sudáfrica, sí pasó más por el centro. Y ahí sí se vio como un poco más parejo todo. Me parece que tiene que venir por ese lado. Eso es lo que nos dice.